Nos hemos venido al Palacio de los Deportes para ver el gran regreso a los escenarios de Isabel Pantoja. Un regreso marcado por la polémica. Se pasó Jorge Javier Vázquez con esas palabras dedicadas a la tornadillera. ¿Qué tienen que decir los fans que han venido hasta el Palacio de los Deportes? Vamos a verlo. Habla, pueblo, habla. Tuyo es el mañana. Habla, pueblo, habla. Habla, Sintemón. Habla, Sintemón. Bueno, cuéntenme, ¿están ustedes los primeros en la cola? Los primeritos que hemos llegado esta tarde. Estamos desanditos de verla. Muchas pasiones. Esto, muchas, muchas. Dos años en prisión. ¿De cuyo nombre no quiero acordarme? Eso duele mucho. Ella no es una diva, no va de diva por el mundo. Ella es una gran artista. Lo de ella es el escenario porque se transforma totalmente. Y yo creo que lo que tenemos que valorar, y gracias a Dios que en España tenemos que empezar a saber valorar lo nuestro. Que nos gusta mucho valorar lo de fuera y criticar lo nuestro, pues no. ¿Y de dónde vienes, para? De Cieza, Murcia. De Cieza, Murcia. De Yexas, Toledo. Y yo de Yuncleo, Toledo. Vengo desde Cantabria, bueno, desde un pueblo, desde el Obregón, que es el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Bueno, estamos con una de las afectadas que no está podiendo entrar en el concierto de Isabel Pantoja. ¿Cómo te sientes? Ya lo aguanto. Yo hago lo que está por ti. Bueno, un poco frustrada porque sí me gustaría verla. Otra amiga, sí que va, ella ha tenido más suerte y nosotros no. Es la tercera vez que vengo en mi vida. La primera fue en Pumferrada, la segunda en Barcelona y la tercera en Madrid. No me vas a grabar más, no me vas a grabar más. ¿Y cómo estás viviendo tú toda esta polémica de Jorge Javier Vázquez, todo lo que le dijo? ¿De dónde vengo, señora Pantoja? ¿De dónde vengo? Yo vengo de trabajar. Usted viene de la cárcel, del trullo, del talego. Ambos han aprovechado uno del otro, pero más Jorge Javier, porque la fama que tiene la Pantoja no la tiene Jorge Javier. Un mal agradecido, un mal amante, un mal amigo. Es mejor estar al lado de una mierda que al lado de Isabel Pantoja, ha dicho. Igual la mierda sí que es él. Yo desde luego, mira, la noche aquella, si lo hubiera cogido, le hago por vos, de verdad. No era para tanto. No hay que ser tan impotente, tan impotente, tan impotente en la vida. La gran mayoría de los casos de disfunción eréctil se puede tratar. Hay que un poquito frenarse, porque está llevando un programa con mucha audiencia, y meter la pata como lo has metido. Ojito, ¿eh? ¿Qué no está bien dicho? Dientes, dientes. Dientes, dientes y que se fastidie, que se jorobe, que aprenda a ser buen periodista. A mí esos gritos, no, no, no. Es que en Cantabria no somos así. No, esas cosas no nos gustan. Si te gusta, te compras el disco, la vas a ver. Y si no te gusta, no compras el disco, no la vas a ver, no vas. Yo a mí que no me la toquen y punto. La gente que diga lo que quiera. Yo en mi opinión no me la va a quitar nadie. Yo respeto las opiniones de los demás, pero la mía no me la va a quitar nadie. Que no nos la toquen porque es única. Y una cosa te digo, ella si ha ido a la cárcel, ya ha ido, ya ha pagado todo lo que debe. No tiene nada, ya está limpia. Que la dejen en paz. ¿Ya lo ha pasado? Pasado. La entrevista del almiguero fue demasiado blanca, demasiado pactada. La amo por encima de todo. ¿Y cuántos lo hacen así como ella? ¿Cuántos? Solo se le critica a ella. ¿Por qué? Porque da juego. A Telecinco, carnaza. ¿Te quieres callar? ¿Cuál es vuestra canción favorita, Isabel? A ver, no nos engañéis. A mí se me enamora el alma. Venga, la cantamos, ¿eh? Se me enamora el alma, se me enamora. Cada vez que te veo, tú estás en la esquina. Es muy rollo, es mucho rollo, es mucho rollo. El moreno baila, el moreno ríe. El moreno quiere mover el cuerpo y que todos mire. Ya está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo, ya está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo. Dientes, dientes y que se fastidie, que se jorobe. Cuando mi nombre es un beso.